Bienvenidos una vez más a Cuphead Vamos a jugar Estaba viendo que se abrió y parece que se abrió en dos niveles Un run and gun y otro jefe, así que vamos a hacer un run and gun Y hablamos con esa señorita, ¿qué nos dice? No puedes atroparme a menos de que tomes un atajo Eso es lo que algunos niños hicieron la semana pasada Si solo el camino que... Si solo hubieran vencido a la montaña rusa, supongo que es a lo que se refiere Tal vez me puedes mostrar dónde está el... ¿El Shortcut? ¡Ajá! Ya me lo imaginaba Estaban hablando de Shortcuts ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Quieren ver mi pequeño show, no? He estado malabareando... Malabarear es un poco como hacer parry Al principio difícil, pero después puedes agarrarle la onda, por así decirlo Espero poder hacer con 4 algún día 4 en una... ¿Cómo se dice? 4 seguidos Si... Eso sería algo, ¿no lo crees? Ah... ¿Me está diciendo que haga 4 parry seguidos? Pues está bien difícil Ok... Vamos a ver qué tan malo es el dragón que dicen Ya me dijeron en los comentarios que es horrible Vamos a conocerlo Vamos, relojito Tú puedes Carga rápido Vamos, da más vueltas Eso es Este mapa se va a quedar rojo Ahora, ¡Vamos! Ok... ¿Son rosas siempre? Eso me agrada Bola de fuego Bola de fuego No pienso ganar siquiera en esta... En este intento, así que... Solo estoy aprendiendo Ay... ¿Por qué hacia abajo? Ok... Son 2 fases pequeñas Las primeras 2 Me gusta su cara de inicio Me gusta su cara de inicio Creo que... Lo mejor en esta fase... A ver... Vamos, vamos Va a ser farmear supers Ay... Torpe Vamos, vamos... Ándame otros rayitos Nooo... Me llevo... Tengo que estar más abajo Ah... 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 Bueno... Mmm... Vamos... Eso es... Creo que con eso... Puedo acelerar esto lo suficiente... Quieto, quieto, cuidado con la cola... Uh... Calma ahí... Ay... 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 Gracias... ¿A dónde vas, cobarde? Ah... No hagas eso... Ok... Ah... Ah... Interesante... Sorry... No me metí en la silla... Ok... No fue tan difícil... Tengo una pequeña estrategia al inicio... Mmm... Obviamente no me sale... El 100% de las veces... Mmm... A ver... Venga, venga... Un brawl es girly-gruing... ¡Estás listo! Bien... Estar esperando ese... A ese aro rosa me conviene mucho... Mmm... El problema es que no... No lo mire exactamente... No, ya pensamos mal... Sí, ya decía yo... Vale... ¿Viene doble? No... Viene sencilla... Qué interesante... Ahora sí viene doble... Ok... Mi pregunta es... ¿Me puedo poner la lengua? No... Ok... Estamos aprendiendo... Siempre hay que... Averiguar antes de vencer... ¿Es tan rápido? Creo que lo force muy rápido... A... Sacar las... Bueno... Creo que voy a guardar los... Los supers para... Ah... Rayos... Ah... Para esta fase es lo que voy a decir... Para cuando se pone atrás... Bueno... Ahora sé que... ¡Ay! No digo fuequito... Estoy muy arriba... Ahí es la altura perfecta... Aquí no hay un canso... ¡Ah! ¡Maldición! ¡Demasiado cerca! ¡No! Ok... Me gusta su cara cuando va entrando... Me gusta su cara cuando va entrando... Ay... Me caí... Ok... Ok... ¡Qué gran salto! ¡Ah! ¿Es tan rápido? ¿En serio? ¿En serio? ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! Eso es... ¡Vete! ¡Quieta ahí! Pequeña llamita troll... ¡Oh! ¡Quieta! ¡Ah! ¡Méndigas llamitas troll! ¡No manches! ¡Me bajé! ¡Apreté el salto sin dejar de apretar abajo! ¡Apreté el salto sin dejar de apretar abajo! Y muchas cosas a las que estar atentos en esta última fase... Bueno, en esta penúltima fase... ¡No es tan difícil! ¡Sí se puede! Las primeras cosas son sencillas... Lo que me está causando problemas son... Esos... Jueguitos... En desfile... Vale, vale... ¡Uy! La cola... Demasiado bien posicionada esta vez... ¡Quieto ahí! Dame eso... Demasiado cerca tu cola, ¿no crees? Voy a tener que utilizar un super, ¿verdad? Es que no quiero juntar los cinco porque... Siento que... Utilizar este... Los sencillos... Los super sencillos... Es más útil que... Que... Utilizar este... Bueno, el super más bien... Utilizar los X es mejor que utilizar el super... Bueno, yo siento... ¡Uh! Ok, aquí no alcanzo... ¡Ah! ¡Méndigas flamitas! Super troles que son... ¡Ay! ¡Sí me alcanzó hasta ahí! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡No manches! Caí en una nube que no había visto... Ya la había regado, según yo... Ok... Ok... Ok, ok... La fase final... ¿Qué tan difícil es la fase final? Hmm... Ok, no se ve tan complicada... ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rayos! ¡No hice el parry! ¿Vamos? ¡Ah! ¿Ya lo... ¡Pasé a las bodas de fuego? ¡Ah! ¡Le creo que le disparé demasiado! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un retry! Porque esto no empezó bien... ¡Ni con parry! ¡Si con daño muy pronto! El problema del dragón es la ejecución... Necesitas una ejecución bastante limpia para vencerlo... No tanto que sea difícil... Al menos es como yo lo estoy sintiendo... ¡Ay! ¡La cola! ¡No! Me quedé sin espacio ahí... O sea, estuvo muy troll... Ahí... Creo que con dos... Y con eso lo puedo... Mmm... Mmm... A ver... Lo... ...transformarme demasiado rápido para mi gusto... Pero bueno... A ver... Probemos a... No... Es que creo que mantenerse cerca no es lo inteligente... Probablemente me tengo que cambiar el segundo disparo para esta... Para esta fase... A ver... Hay que... Cambiar... La equipación... Porque lo que estoy viendo es que el... Estoy utilizando primariamente el disparo sencillo y no me... Está conveniendo tener ahorita el triple... Digo, el cuádruple de disparo... ¡Bueno! ¡El spread! Mmm... Tengo el Lover... El problema es que no tengo otro disparo... Mmm... Mmm... A Great Defense Manover... No, creo que me voy a mantener así... Y vamos a cambiar el objetivo... Vamos a irnos al Run and Gun... Porque quiero comprar otro... Otro disparo y no tengo dinero... Entonces... Vamos a cambiar el... El nivel... Necesito esas cinco monedas... Urgentemente... Para comprar el Chaser o algo así... Creo que será lo mejor... Supongo... O el Boomerang... Sí, creo que el Boomerang será lo mejor, eh... Ok... Regresa, oye... Oye, eres rosa... ¿No? Eres rosa, te puedo golpear, ¿no? ¿Ah? ¿Ahí está? Rosa tan rara... Gracias... Eh... Esa canción ya la conozco... ¿Dónde la he oído antes? ¿En algún otro nivel de Cupcake? No me da super... Bueno... A ver... Si le pego... No es para mí, entonces... Ahí se quedan... ¿No puedo esquivar eso? Estoy seguro que sí... Bueno... Ahora, ¡Vamos! Con calma... No manches, la cara del globo rosa está bien... Perturbadora... Digna de... Salir en un video de Dross... ¡Ay, ay, ay! Ok... Ok... Dos monedas... Estoy haciendo esto solo por las monedas... Ok... Aquí no necesito disparar siquiera... O... Tal vez sí... Debería de poder traspasarlos, ¿no? Con el... Con el Dross... Vamos... Vamos... Con calma... Eso... Ok... Ya pasamos... ¡Ay, claro! El sujeto... No sé ni siquiera por qué lo quiero matar... Ok... Dos moneditas... A ver... A ver... Si no me equivoco esto lo debo de poder pasar fácilmente... Sí, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Un parry... ¡No! ¿Por qué no llegué? Ay... Ok... ¿No me haces daño? ¡Ah, qué bien! Ok... Eso es bueno saberlo... Creí que me hacía daño... Esas cosas que tenían a los lados parecían picos... No, pues si no me hace daño... Es increíblemente sencillo esto... Creí que... El trampolín me hacía daño... Ahora puedo moverme con muchísima más confianza... Bueno, una cosa que... Aprendes... Ok... Estoy 100% seguro que debo de poder... Ahí está... Puedo pasar, sí... La necesidad de tocar a los sujetos... Obviamente... Es complicado... Atinar al... ¡Ay! Te acabo de fastidiar... ¿Un jefecito? No me digas que es un jefecito... ¡Ah, vamos! ¿En serio? ¿Te puedo matar desde aquí? Yo... No... 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 ¿En serio? No... No... Eh... Me viendan comida... Por alguna razón... Snacks... And Snacks and Quat Vamos No, ese que se me pega Snack and Needs Ok No manches, eso casi me pega ¿Ya es todo? ¡Bravo! Una vez que aprendes a lidiar con esas cosas tan sencillamente ¿Cuántas monedas agarré? Eso es lo que no me fijé Se supone que eso venía Sí, 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 me voy a sacar una B o algo así Con hace menos ¿Cuántas monedas agarré? Eso es lo que me interesa Yo venía por las monedas, no por otra cosa Y se supone que el próximo capítulo le daremos al dragón Porque Hasta ya se está alargando Y los intentos que me tomaría Retomar el ritmo del dragón Ah, vaya Ah, pues las tomé todas Antes ahí dicen, arriba 5 Dame el boomerang El boomerang está disponible, ¿no? Desde el inicio No quiero comprar el chaser Ahí está, roundabout Goodbye Goodbye Sí, roundabout me va a convenir más que el spread Eso Y ya veré cómo funciona el super de roundabout Probablemente hasta me convenga utilizar roundabout completamente en la pelea Bueno Como sea, yo lo voy a ir dejando por aquí Próximo capítulo le daremos bien al dragón Ya vi Ya aprendí sobre el dragón Ahora solo hay que vencerlo Como sea, aquí les estaré dejando Ya saben, como siempre Hay cosas en la pantalla Síganme en redes sociales Los links están en la descripción Déjenme en comentarios Si les Qué les pareció este video Un me gusta si les gustó Y suscríbanse para ver más videos de Cuphead Y nos vemos en el próximo capítulo Corte